Hoy vamos a preparar una gelatina de queso a Filadelfia marmoleada con arándanos. Para la gelatina de arándanos vamos a necesitar un kilo de arándanos frescos, una taza de azúcar, una gelatina de preferencia sabor frutos rojos. Yo estoy utilizando cereza pero puede ser cualquier sabor que sea de color rojo y el jugo de medio limón. En un recipiente a fuego voy a poner el kilo de arándanos, voy a agregar el azúcar, voy a dejar que se empiece a cocinar, voy a estar revolviendo, voy a poner fuego medio, voy a esperar que los arándanos empiecen a soltar su grillito. Y voy a estar revolviendo para que no se vaya a pegar en el fondo. En 2 o 3 minutos ya van a soltar un montón de jugo los arándanos. Ya cuando veo que tiene así suficiente jugo, voy a tapar la olla y voy a dejar que se cocinen de 5 a 7 minutos. Ese tiempo voy a estar revolviendo de vez en cuando. Y para la gelatina de filadelfia con leche vamos a ocupar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de media crema, dos tazas de leche fresca, una barra de queso crema filadelfia de 180 gramos, 5 cucharadas de grenetina, aproximadamente 50 gramos. Ya cuando están hirviendo los arándanos, voy a poner fuego bajo para que no se vaya a levantar la espuma y se vaya a derramar fuera de la olla. Voy a revolver un poquito nada más para verificar cómo van. Voy a dejar que se sigan cociendo, aquí es fuego bajo. Ya tiene 5 minutos hirviendo los arándanos. Voy a machacar con el moledor de frijoles. Vamos a tratar de que quede bien molido todo. Voy a ponerle el jugo de medio limón. Y voy a seguir moliendo, voy a dejar que hierva 5 minutos más. Y así voy a seguir moliendo hasta que pasen los 5 minutos más. En total van a ser 10 minutos los que vamos a tener hirviendo esta mermelada. Ya pasaron los otros 5 minutos, voy a apagar el fuego. Voy a esperar a que entibie un poco para preparar la gelatina. En un recipiente de estos de yogur de un litro de capacidad, vamos a preparar la gelatina. Si no tienen este bote de yogur, pues utilizan un tupper que tenga un litro de capacidad. Aquí vamos a poner la gelatina. Y de la gelatina que ya tengo medida, que aquí son los 50 gramos, yo voy a sacar 10. Voy a poner junto con la gelatina 10 gramos de gelatina. Y aquí me van a quedar 40 aproximadamente para hacer la gelatina de leche. Voy a revolver que se mezcle muy bien la gelatina con la gelatina. Ya que está perfectamente mezclada, vamos a poner una taza de agua caliente. Vamos a revolver que se disuelva perfectamente la gelatina y la gelatina. Voy a poner la mermelada junto con la gelatina. Y voy a terminar de llenar el recipiente. Voy a estar poniendo un poquito, voy a revolver. Voy a poner un poco más. Revolvemos. Voy a tratar de poner un poquito más de esta forma. Y así hasta llenar el recipiente. Nos va a quedar una gelatina bien espesita. Vamos a llenar el recipiente porque queremos un litro de la gelatina de mermelada. Así bien llenito. Me quedó un poquito de mermelada. Yo la voy a poner en un casquito para regalarla. Y la pueden comer con pan o bolillo. Voy a esperar a que esté fría esta gelatina para prepararla de leche. De las dos tazas de leche que tengo aquí, voy a poner aproximadamente una media taza. Y voy a poner la gelatina. Voy a poner en forma de lluvia y voy a estar revolviendo. Ya que se disolvió la gelatina, vamos a esperar. 15 minutos a temperatura ambiente o 5 minutos dentro del refrigerador. Yo voy a utilizar un molde de acetato que tiene una forma bien bonita como panalito. Y voy a engrasar con un poquito de aceite. Este es el aceite que utilizamos comúnmente para cocinar. Con una servilleta de papel voy a engrasar perfectamente todo el molde. Y voy a llevar el molde al congelador para que esté bien heladito cuando lo vayamos a utilizar. En la licuadora vamos a poner el queso crema junto con la crema y las leches. La leche condensada y el resto de la leche fresca. La gelatina ya está hidratada, la voy a meter a microondas 30 segundos. En intervalos de 10 segundos cada vez para hacerla líquida y poder ponérsela a la licuadora. Vamos a licuar y cuando esté licuando vamos a introducir la gelatina por arriba de la tapa. Voy a esperar a que baje un poquito la espuma para empezar a ponerla en el molde. Voy a poner un poco de la gelatina de leche en el fondo. Nada más a que me alcance a cubrir el fondo. Voy a poner un poco de la mermelada. Así de esta forma, poniendo por las orillas para que se vea lo marmoreado por las orillas. La voy a llevar al congelador solo unos dos minutos para que espese un poquito y poner otra capa de los ingredientes. Voy a poner otro poco de la gelatina de leche. Y vamos a poner otro poco de la gelatina de arándanos. Voy a llevar al refrigerador a que empiece a semi cuajar. Unos 5 o 10 minutos hasta que vea que ya está pegajosita, que ya está queriendo empezar a cuajar. Yo lo dejé solamente 5 minutos en el refrigerador. Voy a poner los ingredientes en una tacita para que me sea más fácil de aplicar y ponerlo por encimita. Aquí lo voy a cambiar también a la tacita para que me sea más fácil de aplicar. Y lo llevamos al refrigerador. 10 minutos más, vamos a poner otra capa de la gelatina de leche. Si ustedes se dan cuenta, aquí la gelatina no está como que muy firme. No necesitamos que esté firme la gelatina porque de esa manera se nos va a ver en capas. Y no queremos eso, queremos una gelatina marmoleada. Y no importa que se revuelvan los ingredientes porque de eso se trata, que vayan los ingredientes entrelazados. Entonces ponemos otra parte de la gelatina de leche. Con esta cantidad de ingredientes nos alcanza perfecto para un molde de 2 litros y medio, que vendrían siendo 10 tazas. Mi molde es solamente de 2 litros, así que me va a sobrar un poquito los ingredientes. Pero si ustedes tienen el molde más grande, lo hacen en el 2 y medio y les va a quedar perfecto. Voy a dejar espacio para poner otra capa. Voy a meter otros 10 minutos al congelador. Yo lo estoy haciendo en el congelador porque tengo prisa y no quiero que tarde demasiado. Pero sí pueden meterlo en la parte baja del refrigerador. Ya pues ahí esperarían 20, 25 minutos. Ya después del final, pues sí lo voy a poner en la parte baja. No voy a dejar que se congele completamente en el congelador. Voy a llevar otros 10 minutos y ya para terminar de llenar. 10 minutos más y la gelatina ya está lista para terminar. Agregamos de igual manera la gelatina de leche. Y la última parte de la gelatina de arándanos. Yo la voy a tapar con papel plástico. A mí me gusta hacerla un día anterior, dejarla toda la noche. Y al día siguiente ya está lista para desmoldar. Con las manos muy limpias, la vamos a despegar de las paredes del molde. A mí me gusta mucho este tipo de moldes porque no se pega nada, nada. Y se desmoldan muy facilito. Y vean nada más, qué bellísima queda esta gelatina. Y así de esta forma, fácil y rápido, ya tenemos esta rica gelatina. Marmoleada de queso filadelfia con mermelada de arándanos. Espero que les haya gustado este video. Y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Instagram y en TikTok. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.